hola buenos días queridos amigos bueno seguimos con hablando un poquito de vinos aquí desde el restaurant del serval y bueno en esta ocasión os quería hablar de unos vinos que a mí me gustan mucho entre otras cosas porque soy muy goloso de acuerdo quería hablaros de los pedro jiménez de acuerdo vinos del sur vinos de andalucía vinos extraordinarios habitualmente con una relación que haya precio fuera de serie que se consume mucho en el extranjero y que aquí en españa pues los consumimos menos yo creo que en parte por desconocimiento bueno pedro jiménez es una variedad de uva blanca de acuerdo aquí por ejemplo tenemos un pedro jiménez que estaba vendimiado en blanco vale y habitualmente se utiliza para para elaborar vinos dulces de acuerdo que sucede que además se utiliza para hacer vinos dulces en formato de color tinto de acuerdo como podemos ver sirviendo en esta copa maravillosa que me voy a tomar ahora brindando por todos los otros porque hacemos un vino tinto partiendo de una uva blanca porque una vez se vendimia digamos las uvas se ponen a solear normalmente se ponen unas esterillas se ponen las uvas las da el sol y el sol lo que hace es pacificar las las quita el agua y nos deja y toda la esencia el azúcar la acidez y demás no y luego ya una vez la uva está pacificada se elabora entonces el color que se obtiene ya es este normalmente se suele utilizar un sistema de criaderas y soleras para elaboración de estos vinos de acuerdo hacemos que soleras son las barricas que están en el suelo y criaderas son las que están encima que es donde se va criando el vino año tras año se va rellenando con el vino de ese año la de arriba que previamente parte de ese mosto lo hemos pasado a la de abajo y de esa de la de abajo y donde realmente se saca el vino que se va a embotellar es de la solera de la que está en el suelo de acuerdo son vinos que por tanto no tienen añada y que son una mezcla de muchísimas añadas y que van envejeciendo ahí durante mucho tiempo luego ya dependiendo un poco las años nosotros lo vamos a explicar más adelante cuando hablemos de jerez ya pasan a ser otros formatos de vinos que dependiendo de la edad media de acuerdo obtienen un nombre u otro de acuerdo eso lo vamos a dejar para más adelante porque pienso hablaros bastante de jerez pero de momento vamos a brindar con este pedro jiménez que por cierto os lo recomiendo con muchos postres pero sobre todo a mí me encanta con ese queso tan bueno que tenemos aquí en cantabria que es el vejez tres viso salud